De la mano del boricuañejo, su nudo sencillo, Tienes la sonrisa. Una canción que fusiona sonidos tropicales con una melodía pegajosa y un contenido que invita a bailar y a dedicar. Pues con ellos precisamente estuvimos hablando para conocer detalles de su grabación, del rodaje, del video oficial y por supuesto de sus proyectos para este nuevo año. Y hoy en Panorama nos invitamos a son musicales increíbles. Venimos promocionando lo que es la canción Tienes la sonrisa, comentándoles que ya prontamente estarán viendo el video en todos los canales de televisión. Queremos saber quién es la dueña de esa sonrisa que les generó a ustedes la inspiración para esta canción. Nos basamos como que han hecho reales en cosas que pasan en la vida continuamente. Cosas que el fan, el seguidor del Movimiento Lysip y el Vega cada vez que escuchen cada una de nuestras canciones se identifiquen y de verdad muy contento con todo lo que está pasando con esta canción. ¿Qué tan difícil es sacar una nueva producción musical, un nuevo sencillo, cuando acaban de hacer un palo? Cuando es un palo, tras otro palo, ¿de pronto no se vuelve un poco más exigente con ustedes mismos la producción? Este 2016 que entra a eso de abril, de marzo, estaremos sacando nuestro nuevo CD, que traerá alrededor de 12 canciones, canciones muy buenas también, con una temática muy linda, con muy buenos productores. Bueno, ¿cuáles son, ya para despedirnos, los proyectos de los dos del 2016? Hay muchas, muchas cosas buenas que vienen de parte de Lysip y el Vega. Y nuestro proyecto creo que es que no nos abandonen, que nosotros no nos vamos a abandonar nunca. No se despeden de Panorama. Qué lindo ese mensaje. Bueno, ahora sí queremos escuchar, por supuesto, la canción Tienes la Sonrisa. El olor de tu pelo que al infinito me manda, tienes un embrugo que me atrapa, que me atrapa.